En el marco de la campaña del Buen Fin 2020 no les ha ido del todo bien a los comerciantes del mercado Juárez ubicado en el centro histórico de Saltillo. El presidente de los locatarios Juan Ángel Siller explicó que en los dos primeros días de la campaña no han registrado una buena concurrencia de clientes. Al explicar que en su negocio está manejando un 20% de descuento en toda la mercancía, señaló que este año lamentablemente por la pandemia el recurso económico familiar se está aplicando en otro tipo de compras. Bien fácil, ¿cuántas pruebas de COVID se han hecho? No sé, 50 mil, 100 mil, no sé, ¿verdad? Un promedio de 2 mil pesos, ese dinero se fue. La entrada a clases, a clases virtuales. Oye, toda la gente pobre, gente en serio, se le va el dinero en comprar laptops, ¿verdad? ¿A dónde está ese dinero? Ya se fue de Saltillo. O sea, te iban a comprar, no sé, una camisa, un pantalón, pues no sobró para eso. Lamentó que este 2020 se vaticine a un cierre de año muy difícil, simplemente porque la gente no cuenta con los recursos económicos. Ojalá y se venga la gente, todos queremos vender y te digo, tal es el caso que ahorita tengo una chamarra en pluma de ganso, que en todos lados están 1,500, 1,700 pesos, yo la tengo en 900 pesos. Ya no queremos con trenza, nomás con que se peinen, o sea, porque sí, sí está difícil. Con imágenes de Martín Rojas en RCG Media, Osvaldo Quirós. Gracias.